¿Ya? Ahora. Bueno, ahora suena muy fuerte, pero bien. Bueno, pues, como decías, mi nombre es Ferran Martínez Navarro, soy el director de la Escuela Nacional de Sanidad y voy a proceder a la inauguración del primer congreso de la bloquesfera sanitaria en nombre del director del instituto, don José Navarro, que no ha podido asistir y estar con nosotros. Paso la palabra al doctor Juan del Llano, presidente de la Fundación Gaspar Casal, perdón. Gracias, Ferran. Buenos días a todos y bienvenidos. La verdad es que os doy las gracias por estar aquí sentados esta mañana de lunes. Estamos realmente contentos de haber contribuido a organizar este primer congreso de la bloquesfera sanitaria, congreso que, lógicamente, no hubiera sido posible sin el trabajo enormemente esforzado de una serie de personas, miembros de lo que llamaríamos en un congreso normal de los comités organizador y científico, porque han hecho la labor de las dos cosas. Rafa Bravo, Fernando Comas, Enrique Gavilán y Nicolás Villar. Son realmente los artífices de que hoy estemos aquí sentados y siguiendo por Internet esta primera reunión de la bloquesfera sanitaria. Evidentemente, este congreso tampoco hubiera sido posible si Philips, Univadys, Janssen, Zilac, Farmamedia y Espontánea no nos hubieran apoyado. Y, por supuesto, sin que nuestro hospedador, el Instituto de Salud Carlos III, nos hubiera facilitado estas excelentes instalaciones. La Fundación Gaspar Casal, que me honro en representar, pretende liderar, en parte, sobre todo intentando canalizar la frescura y el rigor que surge a partir de los bloggers sanitarios, tarea que sabemos que es enormemente difícil, enormemente complicada, y es por eso por lo que pensamos que un primer congreso tiene como finalidad pues darle forma a este debate para que de forma participativa se empiece a reflexionar sobre el presente, pero sobre todo sobre el futuro del blog sanitario en España. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Su financiación? ¿La responsabilidad civil que tiene? ¿El valor social para la comunidad? ¿El potencial como educación para la salud de los ciudadanos? ¿Su impacto en el sistema sanitario? Porque hay muchos bloggers que apuntan en la dirección de la mejora de la gestión de las estructuras sanitarias. Y todas estas cuestiones son, como pueden entender, de hondo calado. La Fundación Gaspar Casal puso en marcha, creo que de una forma bastante arriesgada, digamos, en diciembre de 2008 una iniciativa que es ProyectoNets.org que pensamos que en el año y medio de existencia pues ha cubierto los estándares y seguramente sea ahora mismo en lengua castellana uno de los referentes de la web 2.0. Ha aglutinado a muchos blogueros y por su página pues ha pasado y desde luego puede seguir pasando todo aquel que tenga que decir algo en el ámbito de la innovación y de la tecnología aplicada a la salud. Y esto lo hemos hecho de una forma yo creo que bastante callada, sin aspavientos, procurando hacer bien las cosas y creo que, bueno, pues que esta reunión, esta primera reunión es un botón de muestra y la verdad es que estamos muy contentos. Internet, no se lo voy a descubrir a ustedes, que son los expertos, responde a unos principios, a libertad, a ausencia de jerarquías, pero sobre todo y fundamentalmente voluntad de intercambiar información. Y aquí está quizá lo sustantivo. Un blog que no mantenga estos principios a nuestro entender y quizá no seamos los más expertos está abocado al fracaso. Aunque se pudiera comprar cada uno de los blogs que componen la blogosfera sanitaria, su valor siempre sería tendente a cero porque surgiría otra blogosfera, otro blog con un carácter, pues digamos, más desordenado, pero que puede ir ganando valor. El valor, por lo tanto, de un blog depende en gran parte de dos aspectos que son cruciales y que forman parte de los valores de la Fundación Gaspar Casal, que son la independencia y la transparencia. Dos elementos que no son menores y mucho menos en un país con un recorrido democrático todavía corto. ¿Y esto qué significa? Esto significa básicamente hacer sociedad civil, construir un tejido civil que haga que el paternalismo y otra serie de aspectos consustanciales a la vida de los españoles durante muchas décadas vaya desapareciendo. Y creo que esto es bueno. Y esto significa que nos vamos haciendo mayores. Y esto se podría trasladar perfectamente pues a los valores que sustentan un blog que lo que pretende es liderar iniciativas y esto es lo que, bueno, a los organizadores y al comité organizador lo que les ha hecho o lo que ha sido el leitmotiv de organizar este primer congreso. Yo creo que también nos une, además de la transparencia y de la independencia, que serían valores muy etéreos, el que los focalizamos en el sector en el que nos movemos, que no es otro nada más que el de la salud, el preocuparnos por la salud de los ciudadanos y aportando para ello los valores que acabo de mencionar. La blogosfera sanitaria, la mayoría de los bloggers médicos yo creo que defienden estos valores. También las entidades que han patrocinado esta avanzadilla yo creo que han tenido visión en ayudarnos y desde el convencimiento de que la blogosfera en su conjunto y cada blog individualmente es hoy un vehículo más, además de los que ya existen, de los tradicionales para mejorar la salud de los ciudadanos. ¿De qué manera? Pues asesorando técnicamente, otros bloggers pues defienden principios, otros facilitan el acceso a recursos a través de diversos links, otros denuncian abusos o malas prácticas clínicas o de gestión, otros difunden iniciativas, tecnologías entre especialistas clínicos. En definitiva, aquí caben todos los que con mayor o menor eficacia pretenden contribuir a la mejora de la salud, a que esta es una de las razones que mueven a la Fundación. El primer Congreso es esto lo que persigue y por lo tanto, pues esto es lo que vamos a debatir de forma muy abierta y muy interactiva a lo largo de todo el día de hoy porque va a ser una jornada larga. Empiezo por donde, perdón, termino por donde he empezado. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y espero que se propicie un debate rico del que todos podamos aprender. Gracias. Bueno, pues a mí me cabe fundamentalmente el darles la bienvenida a todos ustedes, decirles que se encuentran en el Instituto Saló Calos III y que nosotros venimos manteniendo una actitud de abrir las puertas de nuestra institución y especialmente a los espacios públicos a la comunidad científica y este es un ejemplo de ese deseo y de esa voluntad que tenemos de que el Instituto participe y contribuya a la difusión del conocimiento de sus distintas formas. Yo no, obviamente no voy a decirles nada acerca de la polvosfera. Ustedes saben muchísimo más de lo que yo pueda saber, que yo sé muy poco. Yo bastante me cuesta entender cuándo me invitan a participar en un blog y normalmente soy poco participante, pero yo sí quiero recoger quizás lo que esto puede significar y que tal como yo lo entiendo, ¿no? Y para ello yo recuerdo la lectura de los cinco criterios para una teoría nueva, que son más o menos utilizar palabras nuevas, dirigir estas palabras y este concepto hacia los más jóvenes para que ellos se sientan atraídos, hacer un poco dificultoso para los más mayores, porque entonces ellos se sienten a su vez, cuando van dejando el campo abierto hacia la población más joven. Pero en esencia es algo parecido a lo que había antes. Yo creo que esto es evidentemente una ampliación de los foros de debate tradicionales, donde se reunía la gente que tenía que decir, que es una posición de foro abierto, democrático, con plena participación y que lo que estamos consiguiendo en este momento es que lo que antes podía unir a discutir un tema con absoluta libertad a 20 personas, 30 personas, en este momento pues son 3.000, 4.000 o 100.000 personas las que están en el pleno debate. Por lo tanto, estamos ante una mejora sustancial del proceso de construcción de la ciencia y también tenemos un peligro y es la aparición y la difusión o los comentarios que nos ajustan a los conocimientos científicos y a la verdad científica. En cualquier caso, lo que tenemos es una línea más del proceso de democratización de las sociedades modernas. Yo les deseo a todos ustedes una buena estancia, que disfruten, que disfrutan y que se diviertan. Nada más. Gracias. Bueno, vamos a proceder a la conferencia inaugural. Por lo tanto, doña Raquel Gómez Bravo y don José Antonio Millán. Estimados compañeros, queridos amigos, en primer lugar, quiero agradecer a la organización, este primer congreso de la blogosfera sanitaria, todo un hito en la historia internáutica nacional. gracias por hacer lo posible. Gracias por hacer lo posible. Y gracias a todos y cada uno de vosotros por la asistencia física y la presencia virtual que conforman este mundo en el que todos nos albergamos. Para mí es un verdadero honor estrenar este congreso tan deseado, porque aunque compartamos esa esfera intangible superior de la comunicación online, necesitábamos este encuentro físico para consolidar las relaciones que a través de la red hemos ido gestando. Quizás esto es lo que nos hace ser humanos y no solo la inteligencia. Y no solo es un honor participar de este gran evento que ha superado con creces todas nuestras expectativas, sino que es un tremendo privilegio presentar a José Antonio Millán, el hombre de la palabra. No solo porque sus credenciales lo avalen profesionalmente hablando, ser lingüista, editor, traductor, articulista y escritor, sino porque hace de la palabra un don y la transforma convirtiéndola en arte. Las primeras palabras que cruzamos a través de nuestro mentor Rafa Bravo fueron no buces demasiado en mi web que te dará algo y pregúntame, pero no podemos evitarlo como buenos blogueros, bullores de la web, profundicé, sumergiéndome completamente en su esfera, con avidez, con deleite, como hubiesen hecho o como han hecho la mayoría de los aquí presentes a leer el programa. Y me enganché, horas y horas, fotografías, poemas, España es un país muy extraño, vitios, miscelánea, tasonomía, insultos, posts, libros, rutas por la iconosfera, el mundo de la etimología bajo un formato seductor, transparente, nítido, atrayente, la sensación que todos desearíamos transmitir con nuestros blogs. Y desde el tráfico de la calle Balmes en Barcelona al semisótano del Hospital La Paz, muy cerquita de aquí, en este Madrid preámbulo estival, entre mis horas de guardia y sus instantes, fui trazando su perfil a través de los e-mails intercambiados y las imágenes congeladas en la retina de su ciberespacio. Caballero amante de las letras, gestado en un mundo de ciencias, hijo y nieto de médicos, criado al son de afroderismo hipocrático, con una predilección especial por la fotografía y la informática que le condujo a crear, en 1995 ya, su propia web, que hoy día alberga un wiki y cinco blogs que han sufrido una constante transformación evolutiva desde el HTLM pasando por Glover hasta alcanzar finalmente el formato Wordpress que también conocéis. La web no proyecta sino una imagen de la vida misma, en sus propias palabras, un prisma de lo que queremos mostrar, de pasada o cuidadosamente planificado, un medio de comunicación en constante cambio, del que José Antonio Millán ha sido pionero y con ambos dones, la palabra y la difusión de la misma, llega a nosotros el mundo sanitario, donde entiende que la volvosfera supone un ejercicio de apertura informativa en un mundo liderado por miedos y silencio, donde la formación cuantiosa es variable y desequilibrada. Cada fragmento de opinión, información, crítica, diálogo sanitario entre profesionales o de estos hacia la sociedad es para José Antonio Millán de alta valía porque contribuye a clarificar o al menos, como él mismo dice, poner sobre la mesa los tabúes o simplemente aquello que solo se comparte de un círculo cerrado y eso hacéis vosotros y eso hacemos nosotros. Pero como todo arte y la medicina lo es, debe estar al servicio de la sociedad para que ésta no solo la disfrute que ya lo hace, sino que la valore. Y profundizando más aún, fiel a Hipócrates, es un pacto mutuo entre dos partes, médico-paciente tradicionalmente, sanitarios entre sí, instituciones y profesionales, estos y pacientes, o las múltiples combinaciones posibles, cuyas infinitas versiones podemos mejorar, dijo nuestra hombre de la palabra, transmitiendo esa paz de la que muy pocos son capaces. Así que, sin más dilación, le cedo la palabra para que nos deleite e inaugure con su sabiduría este primer congreso histórico de la blogósfera sanitaria. Que lo disfruten. Hola, buenos días. Es un auténtico placer para mí estar aquí. Quería, en primer lugar, felicitar a la Fundación Gaspar Casal por la valentía de haber convocado este congreso. Ya sabemos que los blogueros a veces somos gente muy picajosa y de vuélvete en cuentas con 400 blogs diciendo el sonido no funcionaba y tal. Bueno, no ocurrirá. Como digo, es una idea estupenda hacer esto que se ha gotizado como congreso. En realidad, yo diría que es una quedada cuando gente que se conoce virtualmente se encuentra hace una quedada que se escribe por cierto, KDD. Bueno, esta estupenda quedada en este marco incomparable. Yo voy a desarrollar un tema que es el siguiente. ¿Para qué escribir un blog? ¿Cuáles son las razones por las que nadie debería dedicar parte de su tiempo y de sus energías a escribir un blog? Si uno pregunta en... Vamos allá donde están todas las respuestas, en Google, ¿para qué escribir un blog? Si lo pregunta en inglés, ¿Why to write a blog? Se encuentra con 286.000 páginas que lo contestan. Probablemente no todas digan lo mismo. En español hay unas 4.000 páginas que tratan este tema. Es un tema que recurre una y otra vez en la web. Yo voy a dar mis propias respuestas en forma de un prólogo y un decálogo. El prólogo está tomado de los clásicos, que es donde vamos en el fondo cuando queremos obtener respuestas. Ya saben esa definición cínica de los clásicos que son aquellos libros que hemos dicho tantas veces que hemos leído que ya iría siendo hora de que leyéramos. Bueno, este clásico que voy a decir lo hemos leído todos. El lazarillo de Tormes. Lo hemos leído, pero como ocurre con los clásicos uno puede volver una y otra vez y de hecho en el prólogo del lazarillo se cuenta por qué el escritor ha escrito el libro y dice cosas como lo siguiente. Para que estas cosas, para que lo voy a contar, dice vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido. Bien, hay aquí una bonita razón sacar las cosas de la sepultura del olvido. También dice porque puede que alguno que las lea encuentre algo que le agrade y los que no ahondaren algo que les deleite. Bueno, en otras palabras, si te gusta lo que lees muy bien, si no, pues igual te diste. Y lo que afirma luego es que los que escriben como él mismo, como la persona, por cierto, anónima que escribe el lazarillo, lo hacen para sacar de ello algún fruto. Y esto ya empieza a ser más curioso. ¿Qué fruto? Dice porque si así no fuese, si no se sacara un fruto de la escritura, dice muy pocos escribirían para uno solo. Dice porque no se hace sin trabajo, es decir, escribir cuesta, es un trabajo. Y quieren, ya que lo pasan, ya que pasan trabajo, ser recompensados. Los que escriben quieren ser recompensados, no con dineros, más con que vean y lean sus obras y si hay de qué se las alabe. Bueno, quizá no se puede decir más, los que escriben normalmente quieren que se lean sus obras y si hay de qué incluso que se las alabe. pero básicamente lo que quieren las personas desde el siglo XVI hasta nuestros días, las personas que escriben es que se lean sus obras. ¿Por qué? Voy a desarrollar este decalgo de motivos para qué escribir un blog. En el ámbito sanitario, como sabéis muy bien, hay un recurso constante a internet. El año pasado, el 54% de los españoles con acceso a la red hicieron consultas de salud. Esto significa que de una manera o de otra con una palabra clave o con otra van a llegar, digamos, aparte de a periódicos, publicaciones especializadas, van a llegar a los blogs buscando desde colesterol hasta lo que sea. Bien. ¿Para qué escribir un blog? Primera respuesta, para compartir lo que sabemos. Bueno, es una plataforma pública en la cual podemos decir lo que sabemos y además lo entregamos, lo regalamos al por común, lo regalamos a la comunidad. Una observación lateral pero muy interesante y que está cundiendo poco a poco en el campo de los blogs, las licencias. Un blog que tenga ya una cierta permanencia y demás debería tener y no abunda mucho por lo menos en el blog de la sanitaria una licencia tipo Creative Commons o algo similar. En cuanto busquéis en la web vais a poder saber muy bien lo que es con la cual básicamente lo que vamos a decir es a la gente lo que queremos o aquello para lo que damos permiso que se haga con nuestro blog. Por ejemplo, copiar nuestros posts con o sin interés comercial, depende de la licencia que pongamos, libertad para difundirlo, libertad para modificarlos incluso. Bueno, esa es una licencia y es una forma digamos fehaciente y legal de decir que queremos que se comparta nuestra obra. Segundo motivo para transmitir lo que saben otros. Es decir, no solamente lo que nosotros sabemos sino lo que hemos detectado que otros saben. Esta es una tarea muy importante como bien sabéis que es la de servir de filtro. Estamos en un mundo en el que hay bueno, ya he perdido la cuenta del número de páginas web hay 140 y pico millones de blogs hay aproximadamente un millón de posts nuevos cada día en el mundo. De esta información que es gigantesca y por suerte redundante en gran medida la gente que está en un cierto sector hace de filtro selecciona comenta enlaza y convierte este auténtico grigai de voces en voces ordenadas. Bueno, este es el segundo motivo para transmitir lo que saben otros y al tiempo hacer de filtro. El tercer motivo por el que escribimos un blog bueno, nos permite desarrollar de forma separada nuestros distintos roles sociales. Yo puedo ser al tiempo un padre y un profesional y un ciudadano bueno, el blog nos permite incluso si queremos dar voz a nuestros diferentes roles. Yo como ciudadano de Barcelona tengo un blog en el cual esto fustigo duramente aquellos aspectos del urbanismo de Barcelona que me parecen detestables y hay muchos. Como profesional desarrollo aquellas cuestiones que me interesan para un público de profesionales. Etcétera, etcétera. Los blogs nos permiten dar vida a nuestras voces independientes que son en el fondo distintas facetas de nuestro ser entre otras la profesional. El blog nos permite también de una forma muy efectiva cumplir nuestro deber de ciudadanos. Nuestro deber de ciudadanos es razonar, discutir, criticar y opinar. Y este es un aspecto que es muy interesante. Estamos en una sociedad como sabéis muy bien y se ve lamentablemente en los últimos tiempos que tiene una estructura de participación mínima. Regalamos un voto cada cuatro años para que hagan con él lo que juzgue un oportuno. Al cabo de otros cuatro años vuelven a intentar convencernos de nuevo de que se lo demos a unos o a otros pero la intervención real del ciudadano es muy pequeña. No nos preguntan cuando hablamos apenas si nos oyen y la función sobre todo y muy especialmente en ámbitos de importancia vital como el sanitario es opinar y pedir y decir las cosas. Los blogs nos dan la oportunidad y aunque parezca que no a los blogs se nos oye. No todo el rato no hay que hacerse muchas ilusiones pero de vez en cuando sí. De vez en cuando ves que algo que se ha denunciado que se ha comentado pues hay un ayuntamiento un ministerio que toma alguna medida. Somos una voz importante o mejor dicho somos muchas voces importantes. El quinto motivo que es muy interesante también aunque es más técnico con los blogs lo que estamos haciendo también es poner orden en la web. A través de nuestros enlaces estamos en esta operación de filtrado estamos haciendo que los buscadores jerarquicen los sitios web. Es decir estamos diciéndoles a los buscadores qué cosas tienen importancia y por qué motivos. Una reflexión lateral muy interesante que es algo que yo creo que no se toma demasiado en cuenta es la necesidad de hacer enlaces que tengan un contenido un contenido semántico interesante propio. Es decir que en vez de decir para tal o cual cosa haz clic aquí y enlazar la palabra aquí enlazar las palabras que tengan una descripción del sitio a donde va a ir el enlace. Bien digamos con esta sencilla cosa los buscadores van sabiendo cada vez más sobre las páginas a las que apuntamos y además el simple hecho de que no un solo blog ni cien sino a lo mejor muchos más apunten a una cierta página hace como sabéis bien que esa página sube suba en su ranking de valoración y al final sea más encontrada por otros que recurren a los buscadores de hecho lo que estamos diciendo con nuestros enlaces es que es lo que es importante y los buenos buscadores lo reconocen y nos hacen caso estamos poniendo orden en una web que es bastante caótica sexto motivo es una presentación de nuestra actividad profesional es decir uno puede hacer un currículum puede hacer un book donde cuenta lo que hace pero aquellas personas tantas digamos tanto los que están en un sitio fijo como los que van cambiando de actividades y demás van dejando un rastro que es nuestra mejor tarjeta de presentación profesional es donde vamos indicando los lugares por donde vamos pasando los juicios que hemos hecho y en el fondo digamos acaba constituyendo un auténtico currículum viviente donde demostramos lo que hacemos y lo que sabemos hacer la séptima la séptima razón es que los blogs a través de los comentarios crean un espacio de conversación abierta en el fondo como sabe digamos todo autor de un blog los comentarios pueden a veces ser un problema y casi siempre son una bendición en el fondo lo que ocurre con los comentarios es como si uno abriera el jardín de su casa y hay veces que uno por ejemplo sale de viaje no consulta no tiene acceso a la web con frecuencia y cuando llega se encuentra con que se ha montado una auténtica tertulia en la zona de los comentarios de un cierto posto bueno hay veces que esto contribuye a recalcar y a afinar y a matizar las propuestas de un posto cualquiera de nosotros podría dar esto muchos ejemplos de como un dato imperfecto es de golpe corregido por alguien que escribe un comentario anónimo o no puedes ver a veces que hay un dato que te falta o una cuestión sobre la que dudas la sueltas en el post y te encuentras con gente que te lo contesta que te da referencias y esto es una maravilla y ocurre con frecuencia y también hay veces en que hay alguien que dice barbaridades bueno por lo general los que tenemos una moderación activa se borra no pasa nada si no la tienes pues tampoco pasa mucho digamos que en los blogs que tienen ya una cierta permanencia como sabéis las mismas personas que suelen contribuir con comentarios se encargan perfectamente de desplazar al incordio que ha venido a decir cosas que no están en su lugar pero por último puede ser que digamos al hilo de un cierto post se monte una conversación que tiene que ver con algo completamente diferente lo que se conoce como un off topic bueno pues hay veces que uno en esta tertulia que ha organizado en su espacio virtual se encuentra con que la gente está hablando de fútbol de golpe bueno no pasa nada tampoco ¿no? damos cobijo a una conversación general el octavo motivo que yo encuentro básico como profesional que es que un blog es un perfecto archivo de las cosas que nos interesan a nosotros mismos si yo contara las veces que he consultado mi blog para saber y donde hablaba de esta cosa o donde hablaba de aquella otra es un archivo personal lo bueno y como ocurre con muchas cosas en la web como ocurre por ejemplo con los marcadores públicos de Delisius como ocurre con otras cuestiones es que es un archivo que te sirve a ti y que sirve también a mucha otra gente en este sentido una persona que lleve un blog durante dos tres años o el tiempo que sea se dará cuenta de la de veces que recurre al mismo para saber donde leí no sé qué sobre tal tema o cuando hablé sobre cuál esto digamos complementado por el sistema de etiquetas o de tags que cualquier buen sistema de blogs tiene hace que sea un maravilloso archivo digamos propio y también para otros de hecho en un momento en una de las relaboraciones de mi web y de mis blogs que hice concebí una especie de lema que decía algo así en jamillán.com trabajando para aquellos a quienes les gusta lo mismo que me gusta a mí bueno eso podría ser un buen resumen de lo que hacemos estamos haciendo algo para aquellos que tienen nuestros mismos intereses y de paso para nosotros el noveno motivo es que en realidad estamos contribuyendo a una conversación general sin barreras voy a citar un artículo aparecido hace poco en el New York Times porque indica una tendencia general que está empezando y que puede cambiar notablemente el aspecto de la web el artículo se llamaba el fin de la web abierta y esto venía a decir lo siguiente hasta ahora hemos estado en una web sin ningún límite sin ninguna digamos regulación salvo en los países dictatoriales donde por decir una de las primeras cosas que se ha hecho es regularla en esta web abierta ha habido de todo gracias precisamente a los blogs y otros sistemas de filtrado colaborativo se han ido organizando las cosas se ha ido separando el grano de la paja pero en el fondo es un lugar lleno de ruido es un poco como una digamos como una plaza pública es un lugar en que puedes encontrar cosas interesantes y también cosas detestables o que no interese en absoluto lo que postulaba esta esta Virginia G. Fernández en este artículo sobre el fin de la web abierta era una metáfora la web como una ciudad dice hemos construido entre todos una ciudad muy grande llena de voces llena de ruido en la cual a veces te encuentras atracadores te encuentras pornografía te encuentras jaleo te encuentras violencia crimen sabios lo que te encuentras en el centro de una gran ciudad lo que te encuentras en la gran vía a las 7 de la tarde o a las 11 de la noche un batiburrillo ¿cuál es cuál está siendo la reacción actual? la reacción actual es que gran parte de la población como ha ocurrido en las ciudades de verdad se han ido a las afueras y se han metido en comunidades cerradas cercadas por alambradas con guardias de seguridad y con cámaras de televisión ahí dentro está muy bien por la mañana reciben el periódico encienden la tele con sus canales y reciben algo selecto bueno la web en una parte está yendo hacia ahí lo encontramos en cosas como Facebook donde hay mucha gente que tiene solo contacto con las personas de su red lo encontramos en los nuevos dispositivos de Apple donde desde el iPhone o desde el iPad solamente puedes cargar aquellos programas y aquellos contenidos por cierto que Apple permite estamos yendo a dos tipos de web una web controlada una web rígidamente sostenida de calidad con una gran brillantez y al tiempo hay una red digamos cada vez más confusa bueno los blogs los blogs bien hechos y los blogs profesionales y los blogs que están sobre todo llevados con un criterio bueno somos la parte mejor de la web abierta estamos en medio de la calle pero estamos diciendo en voz alta aquello que nos interesa y estamos como decía contribuyendo a organizar todo llegamos a la última al último por qué y décimo por qué debería nadie hacer un blog respuesta porque sí muchas gracias impresionante disertación y ajuste de tiempo bueno aprovechamos que tenemos cinco minutos de asueto por si algún participante quiere hacerle alguna pregunta a José Antonio Millán bueno yo sé que lo que he dicho es incontrovertible entonces no no comprendo que querría haceros una pregunta ¿quiénes de vosotros si podéis levantar la mano ¿quiénes tenéis blogs de hecho entre los aquí presentes? otra pregunta que es un tema también curioso ¿quiénes de vosotros escribís comentarios en blogs ajenos? bueno yo sé que es un trabajo complementario pero reconozco que hay un toma y daca en estas cuestiones ¿no? la razón por la que un médico debería hacer un blog la he dicho en el principio respuesta porque el 54% de los internautas españoles buscan colesterol en la web vamos a ver los profesionales que estamos en áreas candentes y yo diría que la medicina es el área candente por excelencia tenemos tenemos un deber muy especial de introducir este factor de claridad que antes decía de hecho tampoco vamos a ver como lo que cuenta a efectos de buscadores y de ordenamiento general de la web es un poco la suma de voces lo que se ha llamado la voz de la colmena más que las intervenciones individuales yo diría que un profesional médico un sanitario tiene el deber y la tranquilidad de poder exponer muy sencillamente las cosas que opina hay un tema candente que por cierto creo que he leído en tu blog sobre información médica genérica en la web y cómo filtrarla y cómo digamos y cómo controlarla esta tarea yo creo que es especialísimamente importante ¿no? digo que referido a este tema de la organización de bueno de la seguridad de lo que se habla en internet de los pacientes la calidad los contenidos es uno de los debates que hemos estado teniendo en estas semanas anteriores este congreso y la conclusión a la que hemos llegado es que como todo el resto de la web nos vamos a tener que organizar nosotros yo creo vamos a tener que educar a los pacientes y bueno es algo obvio que no vamos a poder evitar que surja charlatanería que surjan gurús autoproclamados entonces la única manera de controlarlo es lo que decías esa colmena que se autoorganiza se autogestiona y creo que este congreso es la mejor evidencia de ello o sea que os animo a que a través de esos comentarios y de esos enlaces consigamos que los buscadores nos dirijan a la información de calidad muchas gracias Aitor por cierto sería muy interesante que el papel de los estudiantes de medicina en la blogosfera fuera aumentando porque lo que tenéis de bueno es una visión que los antiguos pacientes y los profesionales de tiempo no tienen tenéis como la frescura y veis cosas muy probablemente que otros no ven o sea que estará muy bien Bueno pues como parece que estáis tímidos todavía o no habéis despertado a esta hora de la mañana lo dejamos aquí damos paso a la siguiente mesa y queda inaugurado por nuestra parte el congreso será un placer compartir el día con vosotros y la conversación bienvenidos y a disfrutar Aplausos 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 Es el único que falta ya Gracias. Gracias. Hace, yo creo que, no me acuerdo cuánto, pero seis o siete meses, Enrique Gabilán, que nos acompaña en esta mesa, envió una alerta a todos los usuarios de Proyecto Nets con una entrada de un blog que había hecho que se llamaba Cine de Verano. Y hubo un error de gestión de la seguridad de este tipo de páginas web y entonces toda esa lista de distribución quedó en un único correo electrónico que Fernando Comas copió y envió también para decir, oye, meteos en farmacoserías. Entonces yo le pedí a mi abogado, al abogado de la fundación, que escribiera un texto para decirle que esa base de datos estaba protegida y que, por favor, me eliminase todos los datos. Un email amenazador, serio, borde, citando 90 párrafos de la ley de protección de datos. Y entonces nos llamamos por teléfono y después de discutir muy serios un rato empezamos a decir, oye, ¿y qué te parece si hacemos algo como un congreso de la blogosfera sanitaria? Y entonces quedamos con Enrique Gabilán y luego con Rafa Bravo y luego se lo comentamos a la gente de RAS y lo que había empezado como un drama de seguridad de la protección de datos en la web acabó en esta reunión que hoy nos acoge aquí. Con lo cual la ley de protección de datos vale para algo más que para tocar las pelotas a Facebook y eso es muy bueno. Bienvenido a todos, bienvenidos a todos y antes de presentar a la gente que está en la mesa yo quiero dar un agradecimiento en nombre de toda la organización muy, muy especial a todo el equipo de voluntarios que ha trabajado ayer y hoy con los miembros del comité organizador para que las sillas estuviesen en su sitio, la gente supiese dónde está esto y para que todo saliese muy bien. Creo que este congreso tampoco podría haber sido posible sin la colaboración extraordinaria y totalmente altruista de muchas de las personas que hoy están aquí y otras tantas que nos siguen por internet. Como botón de muestras, solamente 24 horas después de haber hecho público la convocatoria a este congreso, cerca de 400 personas habían manifestado su interés de asistir presencial y virtualmente. La idoneidad del congreso es absoluta e indiscutible. Creíamos que era muy importante hacerlo y queríamos hacer un congreso raro. Todos los miembros del comité organizador nos planteamos hacer un congreso extraño, distinto. Nos hubiese gustado que no hubiese esta mesa armatoste, que hubiésemos podido poner unos sofás por aquí, que hubiese una interacción absoluta con la gente que estáis aquí y con la gente que nos sigue desde casa. Nos habría gustado eliminar todo tipo de formalidades. Algunas lo hemos conseguido, otras no. Lo que sí os pedimos es que os sintáis cómodos en todo momento para decir lo que pensáis, para interrumpirnos y hacernos cualquier tipo de pregunta. Y después del congreso para criticar absolutamente todo lo que os parezca oportuno y proponernos futuras reuniones. Que lo que se trata es que aquí, como comentaba Raquel al principio, solo sirva para que nos conozcamos los que no nos conocíamos y para que pensemos qué cosas nuevas podemos hacer de cara al futuro. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias. Bienvenidos también a los que nos siguen por Twitter, por Facebook y por Proyecto Nets, que son otros tantos. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Voy a presentar a los miembros de este primer blog storming, que se llamó de muchas formas hasta que al final quedó como nombre blog storming. Lo que sí os comentaré, porque es un detalle muy importante, a lo largo de todo el congreso vamos a intentar ser escrupulosamente precisos con los tiempos, para que no se nos vaya el congreso de madre. Sabíamos que en una primera reunión de estas características teníamos que intentar que todo el mundo que tiene algo que decir tuviese un espacio para hacerlo y, por lo tanto, hemos apretado lo máximo posible el tiempo del que disponíamos. Os pediremos comprensión con los tiempos a los ponentes, con los que yo voy a ser especialmente escrupuloso, y a los comunicantes en el mercado de blogs e iniciativas web. De hecho, tenemos unas manzanitas que se utilizan habitualmente para medir los tiempos de cocción, en las que iremos fijando el tiempo de cada uno para que la medición de los tiempos sea más escrupulosa. Voy a presentar a mi mesa, tampoco voy a extenderme demasiado, porque les pediré a cada uno que nos cuenten lo que quieran sobre ellos mismos. De izquierda a derecha, Sergio Minué, al que agradezco especialmente que esté aquí, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada. A su derecha, Enrique Gavilán, técnico docente del Servicio Extremeño de Salud y miembro del Comité Organizador, y otra de las personas que ha quitado muchas horas de sueño para poder celebrar este congreso. A su derecha, Manuel Oñorbe, miembro también del Comité Organizador y del equipo editorial de RAS, al que también agradezco muchísimo su participación a lo largo de todo el proceso de gestación de la blogosfera sanitaria. A la Ingo Ochoa, periodista de Diario Médico, y a mi derecha, Alberto Ortiz de Zárate, que es director de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco. Y Cliff Roach, que es Senior Web Program Manager Social Media de Philips, una de las empresas que ha participado con nosotros en la organización de este congreso. Y Alberto Gómez, gerente de nuevos servicios y proyectos de comunicación multicanal de MSD, que ha sido otra de las personas con las que también hemos compartido mucho trabajo y muchas ideas sobre el congreso de la blogosfera sanitaria. A todos, muchas gracias. Y si os parece, vamos a seguir el mismo orden. Esta mesa es un poco extraña. Lo que hemos previsto es que haya cuatro ponencias de diez minutos cada una, más o menos, y luego, tanto Alain como Alberto harán de replicantes, haciendo preguntas, observaciones y pullitas a las que os invitamos que os unáis a todos vosotros. Muchas gracias y le paso la palabra a Manuel Oñorbe. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a contaros al principio la historia, una pequeña historia, que ha llevado a que hoy esté yo aquí en este congreso. Yo que no soy un blogger. Hace ya quince años, un grupo de personas que nos dedicábamos a esto de la administración sanitaria, y cuando digo administración es gestión, administración, política sanitaria, que teníamos orígenes diversos, en mi caso yo soy epidemiólogo, nos embarcamos en la puesta en marcha de una revista de administración sanitaria, la RAS. Aquí tengo el número uno, que algunos conoceréis, es una revista que editamos desde hace quince años, con un formato bastante cuidado. No ha variado mucho en contenidos, una revista bastante tocho. El director entonces era Fernando Lamata, yo era el gerente, el equipo editorial casi sigue igual, estaba el Serapio Severiano, que está aquí con nosotros, que es ahora el director, Oye Puyo, Paco Sevilla, Alfonso Jiménez, Fernando Lamata, etc. Hoy, quince años después, seguimos editándola. La revista tenía y tiene una línea editorial muy simple. La revista se montó y tiene una línea editorial que es la defensa y potenciación del Sistema Nacional de Salud. Sistema Nacional de Salud como patrimonio de todos, un sistema universal, equitativo y solidario. Nada más y nada menos. Y como decía, hemos estado publicando en nuestra revista todos estos años, con un esfuerzo importante, aquí nadie ha cobrado un duro nunca y sigue estando ahí. Pero hace dos años, parte de este equipo, pensamos en montar que no transformar una revista nueva. Hija de esta, que era una revista digital, una novedad para nuestro sector bastante anquilosado y bastante duro de administradores y gestores sanitarios, y que pensamos que fuese más ágil y mezclase esos artículos más sesudos con opinión basada en la actualidad. Y entonces la llamamos revista de administración sanitaria digital ERWAS. Era el verano de 2008 y muy pronto nos llamó la atención la precaria presencia del sector sanitario de nuestro sector en la web 2.0 y más concretamente la escasez de bloques sanitarios dedicados a la política, a la gestión o a la administración sanitaria. Reducida relevancia en el conjunto de la blogosfera y sobre todo limitado impacto en el área de la sanidad, un área en que esta escasa presencia llamaba más la atención, dado el peso específico que el sector sanitario tenemos o tiene en la realidad social y económica de nuestro país. Comenzamos entonces a hacer algunas reflexiones en torno a todo esto, que fuimos trasladando a los contenidos que iban apareciendo en la revista, en la ERWAS, y vimos que no era suficiente, que había que hacer algo más. Y ese fue el desencadenante de crear entonces lo que nosotros llamamos blogosfera sanitaria. Un término que nos inventamos entonces y que ha calado, que iniciamos en el otoño de 2008 y que hemos venido actualizando periódicamente, acotando su número a lo que denominamos entonces los 40 principales o casi. Siempre según nuestro escritorio, que desde el principio dijimos que era muy personal y que nos hizo siempre pedir disculpas por tener que juzgar y acotar que en este ámbito, como decía, nos hacía sentir incómodos. Y por otro lado, también creemos que esta acción que nosotros iniciamos entonces, junto con otras en paralelo, como era solicitar la participación y la opinión de los blogueros más activos de nuestra revista, muchos de los que estáis aquí, a los que quiero dar las gracias. Entonces, esto creemos que estimuló un poco la presencia y calidad de la blogosfera. Pero realmente, este término, como decía, ha calado, pero ¿de qué estamos hablando? Que era un poco de lo que a mí me han pedido que hablase aquí, cuando hablamos del primer congreso de la blogosfera sanitaria. ¿Primer congreso de qué? Es una expresión genérica, esto de blogosfera, que engloba un conjunto de productos muy diversos para nosotros, porque no sabemos y no podemos delimitar qué es un blog. No hay límites claros, no hay fronteras, hay multitud de enfoques, antes lo han dicho, blogs puros e individuales, blogs colectivos, asociaciones que hacen blogs, grupos, los medios de comunicación que tenemos también aquí, que se comportan como blogs colectivos, blogs al revés, que actúan como medios de comunicación, etcétera. Y el calificativo de sanitario tampoco es clarificador, porque también aquí caben desde blogs de consejos de salud para la población en general, blogs de atención médica pura y dura, blogs institucionales casi siempre de prensa y propaganda, pasando por todas las profesiones o colectivos sanitarios que van montando sus blogs, las especialidades, etcétera, hasta incluso blogs sanitarios que los hace personal sanitario, si por eso le llamamos sanitarios, pero que la verdad es que van pasando a ser blogs que no tienen nada en que los sanitarios es accesorio. En una de las colaboraciones que pedimos para el último número de la ERAS y ya pensando en esta intervención, Miguel Ángel Daniel, autor de un blog magnífico que imagino que conocéis, el del Maño, hace una argumentación similar, manteniendo, y lo textual también, que la blogosfera sanitaria como conjunto no existe y razona que no son comparables unos blogs con otros por sus contenidos, por su posible utilización por los lectores y por la labor que en los mismos desarrollan los autores. Y también los organizadores del Congreso, que están aquí todos, que saben de esto muchísimo más que yo, planteaban algo similar recientemente en una tribuna en el Diario Médico, y decían, y leo también textual, podríamos identificar algunas características comunes en los componentes de la blogosfera sanitaria. Sin embargo, quizás no sean ni tan determinantes, ni tan comunes, ni tan generalizables a todos los bloggers como para considerar que existe como tal una única blogosfera sanitaria. Otro tema que quiero resaltar y que para nosotros es fundamental en este mundo de los blogs, como ya he apuntado antes, es el de la especialización en las áreas de interés de la gente que accede a lo mismo. En nuestro objeto de atención como revista de qué es la Administración y Gestión de los Servicios Sanitarios y de Política Sanitaria, hay escasas aportaciones en la nube de los blogs, más allá, como decía antes, de toda la propaganda política que se hacen por unos y por otros. Pero creemos que poco a poco la blogosfera sanitaria va a ir especializándose y estableciendo territorios específicos y exclusivos y territorios compartidos por todos. La segunda pregunta que se me hacía era qué papel, qué rol juega hoy la blogosfera sanitaria. Y la verdad es que no se puede hacer una valoración de la blogosfera. Por lo menos nosotros no sabemos, no tenemos datos suficientes sobre su impacto ni una valoración sobre el papel que ejerce. Pero sí es algo que se empieza a trabajar con algunos colegas y que creemos que habrá que continuar completando en los próximos tiempos. Si tomásemos como blogosfera sanitaria los más de 300 blogs que ha catalogado algún compañero, podemos pensar que esta blogosfera a día de hoy ha evolucionado favorablemente, alcanzando una masa crítica suficiente y una madurez adecuada que hacía necesario dar algún paso adelante. Y esta reunión puede ser ese paso. Aún así, algunas reflexiones que hacíamos hace casi dos años mantienen su vigencia. ¿Por qué, aunque la situación ha mejorado, seguimos teniendo una presencia reducida y un impacto limitado? ¿Por qué seguimos asistiendo al desdén cuando no menosprecio, aunque son tratados desde la administración, los medios o la industria? Esto se escribía hace dos años. Y respecto a esta última afirmación, quisiera aportar un hecho de hace muy poco tiempo. El principal impacto del papel que ha jugado docientemente la blogosfera sanitaria ha sido su postura y actuación ante la crisis sanitaria de la gripe A. Pero estas actuaciones no están siendo constatadas en las evaluaciones que se vienen produciendo en las últimas semanas sobre la gestión de la crisis. Ya se ha hecho esta desde la administración, desde organizaciones o desde los medios de comunicación más tradicionales. ¿Cuál es el motivo? Podría ser porque la blogosfera es un nuevo actor en un reparto en el que estaban distribuidos todos los papeles de la obra. Somos intrusos, unos bichos raros, unas categorías inclasificables a los que nadie ha invitado y se tiende a vernos más como una amenaza que como unos colaboradores o aliados. Este papel, el papel que hayamos de jugar, debemos ganárnoslo y será la próxima etapa evolutiva de la blogosfera sanitaria. Aunque sí que es cierto que hoy podemos certificar entre todos aquí el acta de nacimiento de una blogosfera sanitaria capacitada para trabajar por un futuro, por un futuro que tampoco está claro, aunque pienso que el paso del tiempo irá poniendo cada cosa en su sitio. Otro autor del blog, que escribió en el último número de la EGAS también, Miguel Máñez, de Salud con Cosas, decía que el tiempo nos dirá si la blogosfera sanitaria es una moda pasajera o si ha venido para quedarse, pero que por ahora él prefiere disfrutar del viaje. Disfrutemos del viaje. Muchas gracias. 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 Gracias.